¿Qué es el equipo de Juegos? No voy a juzgar al árbitro ni al línea en este caso. Lamentablemente nos perjudicó, pero bueno, un equipo debe tratar de solventar eso. Creo que intentamos solventarlo, crear más situaciones de gol, buscar desequilibrio y no pudimos traducirlo en el marcador. Estábamos manejando el primer tiempo, estábamos jugando bien, tuvimos ocasiones de goles que no concretamos al comienzo y bueno, en una jugada pude marcar un gol y bueno, de ahí empezamos a, creo que, a bajarnos un poco y a bajar el ritmo del partido. Y en segundo tiempo entramos como relajados, digamos, y bueno, relativamente pudimos empatar.